¡Hola! ¿Qué tal, quemeros? Bienvenidos a una nueva edición de Huracán TV. Acaba de empatar el globo 0 a 0 con Patronato, se acaba de perder dos puntos, pero bueno, no se perdió, no se le convirtieron goles y las chances que no se aprovechan, ¿no? Sin duda, Huracán sigue sumando, me parece que estuvo buen juego, hablábamos con Mendoza y nos contaba esto, ¿no? Que no se le da a algunos jugadores, pero que siguen buscando. Bueno, toda la cobertura del partido la van a tener aquí en Huracán TV con lo que va a ser la parada de los jugadores, que ahora mismo lo vamos a agarrar en zona de vestuarios y el final del partido, y ahora esperad, quedan dos partidos más de 6 puntos, digamos, cada uno, 12 puntos en juego, son 6 lo que se juega con Arsenal y contra Rafaela, pero en el promedio del descenso, que es la tabla que mira Globo, son partidos importantes. Una parada muy difícil ahora en Rafaela y después, bueno, hacerse fuerte local, que me parece que hoy era la intención y hay que conseguirlo. Bueno, arrancamos con el programa y la cobertura del partido. ¡Gracias! 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 ¿Cómo hicieron? Cada vez que juega Huracán viene, no importa la lluvia, no importa el partido contra quién. Solemos venir bastante seguido. Ya por ahí hace un par de años que hemos tenido contacto con la gente del club, que hizo los encuentros de los Huracanes, entonces a partir de ahí empezamos a venir. De poder mostrar jugadores, me hablabas de eso, de traer chicos a Huracán, unir, digamos, a Arrecipe, que Arrecipe tenga una representación directa del globo ahí, así que me imagino que luchándola día a día con eso. La verdad que sí, estamos muy agradecidos con la gente de Huracán en general. Nos da una mano con el tema de traer jugador y eso. Siempre están dispuestos para venir a ver los partidos. La verdad que más que agradecido a la gente del Parque de Patricio. Y bueno, también con esto de la unión de los Huracanes, que me decían también, me comentaban, que cada vez que había una reunión estaban predispuestos para venir y se hacían presentes, ¿no? Y también, bueno, con la idea de, ¿por qué no en algún momento? Formar una Peña de Globo también en Arrecipe. Sí, es muy importante toda esa unión, sobre todo para los pueblos chicos, tener ese contacto con una institución como es Huracán, acá en Parque Patricio, en Capitán Federal, es muy importante. Y sí, es algo que venimos tratando, sobre todo Jorge viene comentándolo con algunos dirigentes de acá, de poder formar una filial en algún momento. Bueno, muy contento que usted sea la gente de Globo, tener su representación en todo el país. Gente como ustedes los hace posible, así que agradecido. Y bueno, esperemos que los siguen por acá. Muchas gracias. Un saludo grande a la gente de Huracán TV. Gracias. Muy bien, como lo prometíamos, estamos con Javier Montanari, presidente de Relaciones Públicas e Institucionales. Javi, ¿todo bien? Bien, bien. Un poco enojados, ¿no? Con el resultado, pero bueno, ¿qué va a ser? Estamos después en el postpartido de Huracán Patronato, partido en el que se homenajeó a 20 años del debut del Rolfi Montenegro con la camiseta de Huracán. Sí, la verdad que fue lindo porque él no lo esperaba y además pudo venir su familia, su señora, sus hijos, su hijo varón nunca había ingresado con él a una cancha. Así que fue hoy la primera vez que estuvo en una cancha y bueno, lo pudimos homenajear con dos cuadros, uno con la camiseta, con el número 20 por los años y el otro con un collage de fotografías de Rolfi, algunas inéditas. Entró, pensé que iba a ser un gol. Dije, hoy justo se cumplen 20 años, pero bueno, no tuvimos suerte. Diego, las sensaciones después del empate con Patronato. Un bronca, creo que hicimos un partido muy bueno, creamos situaciones, no nos pudimos meter. Jugamos mucho mejor que ellos, pero bueno, a veces también lo que le decía recién a Beli de Beli hoy. Esperan, hacen tiempo, esperan, esperan, hacen tiempo y enlentecen el partido. Hay fulles que no nos cobran. El arquero hizo tiempo todo el partido, no nos sacó una amarilla, pero bueno, tampoco es excusa. No nos pudimos ganar, pero bueno, creo que hicimos las cosas bien. ¿Es un desenlace normal, digo, que el equipo venga a hacer tiempo o se sintieron perjudicados por el árbitro? No, obviamente nos sentimos perjudicados. Nosotros todo el tiempo proponemos jugar, tenemos un equipo muy vertiginoso, pero si no nos dan los jueces, no nos dan el tiempo, no nos dan los fulles que nosotros tenemos, las situaciones no nos sirve de nada. Hoy tuviste unas cuantas, ¿crees que estás cada vez más cerca del gol? Sí, no sé si tuve unas cuantas. Yo tuve una ahí en el primer tiempo, después tuve una de cabeza, no se quiere dar. Tampoco se le quiere entrar a otro compañero, no se le da Beto, no se le da Julio. Pero no vamos con bronca, porque no podemos terminar la jugada bien. Creo que creamos situaciones, pero bueno, no vamos con mucha bronca. Se está viendo que somos un equipo que estamos teniendo menos, nos atacan menos y atacamos más. Por ahí, el segundo tiempo, un poco la gente se desesperó, porque el partido pasado jugamos de local y ahí íbamos ganando en el primer tiempo. ¿Esa desesperación le juegan contra? Por ahí no, porque nosotros lo habíamos conversado, que estemos tranquilos, que la gente, claro, que siempre quiere que nosotros anotemos goles, que el equipo vaya ganando, pero nosotros adentro de la cancha tenemos que tener la tranquilidad suficiente, porque si no, se nos puede poner el partido en contra. Bueno, hablaron mucho del arbitraje, ¿cómo lo viste vos de ahí? La verdad no me gusta hablar mucho, porque ya lo vieron todos ustedes. A mí me da bronca que justo me da la casualidad que los tres chicos que teníamos, o que tenían cuatro amarillas, le sacan la quinta, no vamos a poder contar con ellos, que son importantes para Rafaela, entonces da bronca. Y tanto en las situaciones que teníamos en contra cuando nos hacían fules, muchos de las jugadas no los cobraban. Y cuando nosotros lo hacíamos, no los cobraban. Entonces, esas cosas molestan mucho, porque nosotros no estamos jugando cosas importantes, y en una situación así no tenemos mucho para regalar. ¿Crees que rival ya conocen un poco a este huracán, que sale a jugar y que está jugando buenos partidos? Se tiró muy atrás, hizo tiempo del primer minuto, es algo con lo que van a tener que lidiar ahora, ¿no? Y sí, y sí. Nosotros siempre vamos a preferir que hayan equipos que salgan a jugar, que nos vengan a intentar jugar de la manera que lo hacemos nosotros. Y así es como nosotros corremos riesgos. A ver, somos huracán, no es que somos con todo respeto el equipo que sea. Nosotros tenemos una idea de juego, tenemos una intención, y obviamente que siempre vamos a correr riesgos, pero obviamente lo vamos a hacer para tratar de poder sacar diferencias. Hoy, prácticamente, para mí fue casi todo el partido nuestro, intentamos por abajo, por arriba, de un lado a otro, y lamentablemente no se lo da, por eso da bronca. Mauro, aparte de lo que se vio afuera, ¿no? Los FAO o el tiempo que hacía del primer minuto patronato y nunca los apuró, ¿cómo fue el trato de Belli Boy con ustedes adentro de la cancha? No se podía hablarle. Quedó demostrado con Manchinelli y Marcos Díaz, que le fueron a hablar y lo amonestó a los dos, y sabiendo que tenían cuatro amarillas, y ellos cortaron muchas veces con jugada de tarjeta, porque eran fulles, que cortaban avances nuestros y no amonestaban. Entonces, para nosotros fue raro, fue raro, y nada, nos queda esa bronca de que podíamos haber ganado el partido. En la semana habíamos hablado de esto, de esta nueva identidad que tiene Huracán. Mirando un poco Huracán, ¿cómo lo viste en el crecimiento de esta identidad? ¿Cómo viste el partido de ustedes? Muy bien, muy bien. Siempre intentando no perder la paciencia. Nosotros sabemos que de local la gente se impacienta y, bueno, a veces creo que no le gusta que nosotros quizás giremos, tengamos la tenencia que nosotros necesitamos, porque cuando un equipo viene y se te mete de mitad de cancha para atrás, no tenés otra que tratar de hacer rotación de pelota. Y el equipo no se desesperó nunca, intentó siempre jugar por abajo y, como te decía, te encontrás con un equipo que no propuso nada y se llevó un... Se queda una semana para plantearse, Rafael, a un espacio, una cancha chica, campo de juego más chico, ¿se va a tener en cuenta algo, va a cambiar algo con respecto al equipo que se vio hoy, tratar de jugar por abajo? Quizás una cancha chica es un poquito más complicado. Sí, ellos van a conocer mucho más la cancha porque son locales, saben que son chiquitas, las ventajas o desventajas que pueden tener y seguramente el técnico lo trabajará en la semana, sabrá qué hacer para que nosotros podamos, como te digo, seguir de esta misma forma y tratar de rivalidar este punto que sacamos y si podemos de distante sumar a tres, que sería algo importante. Se viene una fecha también bastante dura para los otros rivales que están jugando abajo, así que sería bueno también nosotros que este punto lo hagamos rivalidar y lo hagamos sumar a tres. Bueno, muchas gracias y buenas semanas. Bueno, queridos, hasta aquí esta nueva edición de Huracán TV, nos vamos con el sabor amargo del empate, pero bueno, como le dijeron los jugadores, Huracán fue el protagonista. Sin duda, muy interesante, además del análisis y las imágenes y la palabra de los protagonistas, que me parece retratan de la mejor manera lo que fue el partido. Nosotros nos encontramos la semana que viene con un Huracán TV más recargado, Rodríguez. Hasta la semana que viene. Dale, a mí, nos vemos la semana que viene. Le pido más.